Diario de un esperista Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bueno, pues otro día más, al monte Hoy no es que sea pronto, es que es hiper pronto Pero hoy tengo que también cebar los palomos en el puesto del mirador Entonces al tener que cebar también los palomos en el puesto del mirador Me va a llevar un poquito más de tiempo Y además quiero llegar a la hora donde no se molesten los animales Si no se molestan mucho, pues mejor que mejore Así que voy a una hora donde hay menos cantidad de palomo O ningún palomo comiendo Ahora veremos Y por lo menos, pues se hace un cebado Reviso el puesto del mirador Lo veo bien Miro a ver también el tema de los jabalíes Como va, como ha ido estos días Y bueno, así tengo todo un poquito más claro ¿De acuerdo? Esa es la idea Después, ¿dónde ponernos a esperar? Bueno, pues va a depender mucho de lo que veamos Porque como vamos a ir con tiempo, vamos a mirarlo Así que lo miraremos con calma Y decidiremos ¿De acuerdo? ¡Ale! ¡Al lío! Bueno chicos De hecho, me veis con la misma ropa Es que, como he dicho Es tan pronto Que me va a dar tiempo a revisar todo Ir a casa Cambiarme Ver la tele un poquito Descansar un pelín Y poder salir al monte O sea Es muy pronto Y por lo tanto Vestirme ya Coger el armamento E ir al monte Para luego tener que estar Tres horas Esperando La hora Correcta Para Ponernos No lo veo lógico Y Vale la pena Hacerlo al contrario Así que Vamos a echar Un vistazo a todo Y vamos a Luego Una vez ya Decidido Dónde vamos a ir Ir a casa Desganchar un poquito Y vuelta La nava Otra vez al monte Que Evidentemente Hoy no será el mirador Será cualquier otro Menos el mirador ¿Vale? Vamos Buenas tardes chicos Mira Como voy Increíble A ver No quedaba Ni un grano de comida Pero no han sido Los palomos Los palomos habrán comido Su parte Está todo lleno De señal de jabalí Y he visto Cagadas Pequeñas De rayones Y pisadas De los clones Que hay por aquí No he visto nada Del grande Esta semana Así que La operación Que os dije De deshacerse De los De los medianos Que hay por aquí Tengo que ponerla en marcha Ya O sea Antes os había dicho Que hoy no vendría aquí Y no sé Lo que haré al final Porque Que no quede Ni un grano de comida Pero ni un mísero grano Después de toda la comida Que se echó aquí Para el palomo No tiene sentido Por lo tanto Vamos a tener Que ponernos serios Con estos animales Y quitarlos O asustarlos No queda otra Por lo tanto Si no Hoy Los siguientes días Voy a Voy a ponerme serio Y evidentemente Evidentemente Con Con la puerca Con rayones Que creo Que va por separado No les dispararé A ellos Pero La intentaré asustar Bajo todos los medios Silbándole Encendiéndole luz Y demás Aunque fastidie Un poquito el cebadero Porque aquí Quiero cazarlo En la media vida O sea Quiero Quiero que entren los palomos Tengo que deshacerme Lo que ha entrado por aquí Ya Rápido Esta semana Así que Al lío Vámonos a otro sitio Chicos Puesto de la tarima ¿Vale? Vamos a echar un vistazo Al puesto de la tarima Y vamos a determinar Si hay que echar comida Si no hay que echar Cuánta Y a ver Lo que ha pasado ¿Vale? Vamos Si que ha entrado Pero Parece un solo animal Aquí parece un solo animal Y con la comida que hay Es más que suficiente Vamos a Simplemente voy a tapar Pero Han sido bastantes noches Un solo animal No está mal Como está Vamos a darle vueltas Ahora lo tapo Y ahora Ahora hablamos Bueno Un poquito más arreglado Y No lo sé Es Es que tampoco Lo veo de macho Esto hay que estudiarlo más Vámonos Bueno chavales Pues como os decía No me da la impresión De que lo que hay en la tarima Sea ningún macho Más bien pienso Que es Quizás una hembra con rayones Por la forma en la que En la que está movida Piedras y demás Creo que No hay nada bueno aquí En la tarima Y bueno Los dos Que hemos Revisado Mal Mal Porque En el mirador Creo que Lo que hay ahora mismo No es importante Ha habido Algún animal Muy bueno Porque lo sé Porque lo he visto Pero llevo 15 días Sin ver marcas De él Y Ya no lo veo Y creo que Hay un par de medianos Y alguna hembra Con pequeños O sea que Allí tengo que hacer Limpia Y asustar Al resto Y Y aquí Pues posiblemente Tenga que asustar también Porque No me gusta Que Que la comida Vaya desapareciendo Aunque sea Demasiado poco a poco Siendo que la hembra No va a estar receptiva Hasta Durante un tiempo Y es la que podría Traer a los machos Mejores Así que Bueno Ya veremos Una zorra Una zorra Estoy viendo una zorra A las 5 de la tarde Madre mía Por el mitad del camino Ha cruzado para allá Vaya tela Vaya tela Bueno Pues Nada Ya os he comentado Un poquito Estos dos puestos Vamos a mirar Puesto Dos Y Después Puesto uno ¿Vale? Vámonos Bueno Estamos en el puesto dos Eh No El aire suele cambiar Pero ahora mismo No es propicio Para aquí Vamos a vivir Que pacha Es Un gallo Bueno La siembra lleva Su tute Vamos a ver Si la han tocado Si no la han tocado Mira una pericica Luego los cebaderos Son malos Este está reventado Está reventado Vale va Vamos a coger comida Vamos a coger comida Vamos a echar Si no nos gusta Otro más Nos quedaremos En este Aún echando Lo voy a ver Pronto Pero No sé No sé Hay que verlo Voy a echar en este Ahora lo enseño Bueno Bueno Se podría esperar Por el aire Se podría esperar Está Volcando Además Luego Luego Última hora cambia Y en la piedra mágica El aire siempre va igual Así que Bueno Aún queda siembra Pero Le están pegando mucho A la siembra A ver Aquí Está tocado Está tocado Con pinta de macho Y Aquí Pues Algo Se ha comido Un gallo Un arrendajo Lo que denominamos Un arrendajo Fijaros Estas son Plumas Típicas De arrendajo A ver Si el que está gritando Es el arrendajo Este que está por ahí Y lo ha cogido Y lo ha dejado herido Porque Está Algún Alcón Alguna rapaz Alguna zorra A la zapada Tiene pinta de rapaz Por la manera que estaban las plumas Tiene pinta de rapaz Ahí hay un gallo subido A un almendro Vamos a echar esto Ahí lo tenemos Vamos a ver No El gallo ha volado Bueno En fin La idea No No es venir aquí Pero No hay que desecharlo Así que Vamos a mirar El puesto 1 Y dependiendo De lo que se ve allí Se decidirá Problemas que hacen Mucho aire Hoy hace mucho aire Y es difícil Oír A los animales Además No creo que les Que les vaya a gustar mucho Con el aire que hace Tan sostenido El andar por aquí Pero bueno Vámonos Vamos a ver el 1 Y decidimos Bueno Decidiremos luego Me lo pienso en casa Y luego os lo digo Puesto 1 Vamos a mirar Con los prismáticos Vamos a ver Está muy bueno Muy bueno Este lo cebaremos Después Después de esperar La verdad Está muy muy bien Así que Nos vamos Vamos a cambiarnos A descansar un poco A recoger todo Y vendremos Bueno chicos Ahora podemos hablar Con un poquito más de calma Y un poquito más alto Porque ahí no quería hablar Pues el puesto estaba Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad es que Tiene toda la pinta De ser un macho Quizás no un macho Bueno Bueno Porque Porque ha movido Bastante los palos Pero Los ha movido En una sola dirección Y eso sí que es interesante Cuando lo mueven En todas las direcciones O son varios O es uno Muy jovencito Desbaratado O cuando lo mueven En una sola dirección Suele ser un animal De clon Hacia arriba De clon Un animal De 50-60 kilos Hacia arriba Que podría O no podría Llevar boca Yo creo que Es la mejor opción Creo que Para hacer Para aliviar El mirador Tengo otros días Y hoy Es una buena posibilidad Hacerlo aquí Más como sopla al aire Y tal y como Ha entrado el animal Porque con los prismáticos He visto desde He visto Tal y como Ha comido Por donde ha entrado Sé por donde ha entrado Y solamente falta Que hoy El animal Pues acuda A la cita O sea Solamente falta Que hoy Pues también Le entre hambre Y vuelva Porque comida Le queda Lo justo Pero le queda Y Y por lo tanto Pues el animal Puede volver Perfectamente Eso sí Una vez Que terminemos La espera Hay que cebar Si o si Este puesto Haya habido Suerte O no Haya habido Suerte Hay que cebarlo Porque los siguientes días Nadie sabe Si puede ocurrir algo Si puedes subir No puedes subir Por algún motivo En concreto Y los puestos Ahora mismo Quedarse sin comida Es una verdadera pena Por lo tanto Vamos a esperar En el puesto Aunque os he dicho Que os lo diría Después de tomar La decisión En casa Pero ya la he tomado Vamos a esperar En el puesto 1 Y Bueno Veremos a ver Que día Hacemos el Descaste Por decirlo así Del puesto Del mirador Y Tendremos que hacer Una visita También a la tarima Para De alguna manera Saber lo que está entrando Aunque De la manera Que estaban las piedras Es que estoy casi seguro De que es una hembra Con rayones Más que un macho Y Aquí La semana pasada Ya me gustó Como estaba Y Esta Me ha gustado Me ha gustado más Así que Vamos a ver Lo que ocurre Si tenemos suerte Perfecto Si no Pasaremos una buena noche Y disfrutaremos De De la brisa Nocturna Que hoy Va a ser importante Y hoy Yo creo que va a ser fresquita ¿De acuerdo? Aunque Hace un momento Estaba cayéndome La gota gorda Pero Yo creo que esta noche Con este aire Va a ser fresquita Nos vemos ya en la espera Chicos Va Bueno chicos Pues Ahora si Nos vamos a esperar Acabo de ver Un corzo Una Una hembra Una hembra de corto Y Nada He ido a coger la cámara Y cuando he ido a coger la cámara Ya se ha metido En un entradero Y La he perdido Muy bonita Delgada Posiblemente Tenga dos crías Y le estén chupando bastante Porque estaba bastante delgada Estaba en el agua Así que Vamos al lío Es un poquito tarde Para lo que a mí me gusta Me he encandilado Un poquito Que es buenísima ahora Pero bueno Yo que ya me conocéis Me gusta ponerme demasiado pronto Vámonos Vámonos D Ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, así que nos vamos para casa y probaremos otro día. ¿Qué vamos a hacer? A ver si este animal aparece. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Diario de un esperista.